Después de que se cargan todos los archivos del menú, se retira la USB y se reinicia la computadora. O en el caso de que les gane y les aparezca la pantalla otra vez de volver a instalar, no es necesario que vuelvan a instalar. Únicamente le dan cerrar y ahí les va a decir que si deseas cancelar la instalación, le dicen que sí. Le retienen la USB y se reinicia solita la máquina, si no la reinician y ya como ahorita pueden ver comienza otra vez el proceso de ingresar al sistema operativo. Obviamente ahorita va a ser la parte de la configuración del usuario, lo que les comentaba. Bueno, ahí se ve que está preparando los dispositivos y ya ahorita nos van a salir las otras pantallas. Lo voy pausando para que no sea tan largo, de por sí es largo el video.